2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridos niños de primero de primaria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este día. Soy la maestra Jacqueline Tamar Esticona del Área de Educación Física. Hoy trabajaremos un tema muy bonito, que es la orientación espaciotemporal. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Hoy necesitamos unos cuantos materiales para nuestra clase. Pero antes, decirles que vamos a utilizar nuestro desinfectante de manos, muy importante en nuestra clase, antes y después de terminar nuestros ejercicios. También tenemos nuestro bote de agua. Es importante hidratar nuestro cuerpo cuando realizamos actividad física. Entonces, cada que hagamos un ejercicio, por favor, un sorbito de agua para hidratar nuestro cuerpo y mantenerlo saludable. También necesitamos un pequeño arito o hula-hula. ¿Ya? Entonces, este material tenemos que tener mucho cuidado en no pisar cuando realizamos los ejercicios, porque lo podemos romper y después no vamos a tener para practicar. Y miren, algo que tenemos todos en casita, un ladrillo. Miren cuántos huecos tiene este ladrillo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mejor, ¿sí? Lo tenemos este tipo de ladrillo. ¿Listo? Muy bien, niños y niñas. Ahora nos toca la parte del calentamiento. Ustedes saben que es muy importante calentar antes de realizar una actividad física, ¿verdad? Así evitamos algunas lesiones. Entonces, hoy vamos a calentar de dos maneras. Una de estacionaria y otra en movimiento. En esta parte, en la primera parte, quiero que, por favor, todos movamos la articulación de las muñecas. Muy bien, muy bien. Ahora los hombros. Movemos ahí. Muy bien. Separamos los piecitos y calentamos un poquito el tronco. Movemos ahí. Ahora al otro lado. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Ahora, rodillas. Podemos hacer círculos. Ustedes saben, hacer círculos de un lado al otro lado. También vamos a mover los tobillos. Miren, uno, dos. Ustedes pueden contar hasta el cinco. Y cambiamos de tobillo. ¿Listo? Ahora, chicos, una parte muy, muy importante es de que coloquemos atención a la parte dos de nuestro calentamiento. Lo vamos a hacer con una muy bonita canción. Pero para eso necesito que ustedes atiendan a lo que dice la letra de la canción. Y también atiendan a los movimientos que voy a realizar. Espero les guste este calentamiento. Así es que empezamos con esta linda canción. Vamos cruzando. Arriba, abajo. Jo, 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 jo. Delante, atrás. Ja, 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 ja. Arriba tengo el cielo y tengo el techo. Abajo tengo el piso para andar. Delante tengo todo lo que veo. Y todo, todo el resto tengo atrás. Arriba, abajo. Jo, 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 jo. Delante, atrás. Ja, 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 ja. Arriba, abajo, co, 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 co Adelante, atrás, ca, 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 ca ¡Ahora rodillas arriba! ¡Muy bien! Piecitos atrás Arriba vuela el pájaro contento Abajo está la tierra y está el mar Para adelante voy andando si me muevo Y voy dejando todo por detrás Arriba, abajo, jo, 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 jo Delante, atrás, ja, 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 ja Arriba, abajo, jo, 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 jo Delante, atrás, ja, 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 ja ¡Vamos flotando, chicos! Arriba, abajo, jo, jo, jo Delante, atrás, ja, 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 ja Bueno, mis queridos niños y niñas Nos vamos con el primer ejercicio Espero les guste, pero coloquen atención ¿Listo? Empezamos en el centro Miren, ya estoy utilizando mi hula hula Empezamos en el centro y vamos haciendo Adelante, adentro, atrás Adentro, adelante, al centro, atrás Tengo que tener mucho cuidado, chicos En no pisar el hula hula, por favor Vamos a ir aumentando Miren, uno, dos, tres Adentro, a un lado Adentro, al otro lado Los que ya dominaron el ejercicio Vamos a combinar en uno Fijarse Adelante, adentro, atrás Adentro, a un lado Adentro, al otro lado Adentro Muy bien, chicos ¿Qué les pareció el ejercicio? A practicar en casa Bueno, niños Vamos con nuestro segundo ejercicio Para eso vamos a utilizar Nuestro ladrillo En la canción Ustedes recuerdan que había una palabra Que decía Arriba Miren Arriba Abajo Ahora voy a ir un poquito más Acelerando el paso Miren Como si estuviera marchando Arriba Abajo Arriba Abajo Muy bien Algunos Si tienen algún tema musical Que les guste Pueden acompañar a este ejercicio Muy bien Lo están haciendo muy bien, chicos Ahora sí Terminamos ese ejercicio Y empezamos con uno Más Difícil Espero que no Se lastimen el casita O no se caigan Tratemos de controlar Nuestro cuerpo ¿Listo? Ahora vamos a hacer Con pies juntitos Arriba Muy bien Debo evitar Caerme, chicos Ahora abajo Muy bien Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Tratemos de practicar Este ejercicio En casa Y si pueden Con algún acompañante De la familia ¿Listo, chicos? Practiquen Practiquen Que así van a lograr Mejorar Y vamos a seguir aprendiendo Lo que es Arriba Y abajo Muy bien Mis queridos Niños y niñas Después de terminar La parte práctica Es importante Estirar O elongar Vamos a estirar Ahí Contando hasta el 3 1 2 3 Cambio de pie 1 2 3 Vamos a hacer Abajo Ya sabemos Donde es abajo 1 2 3 Vamos a separar Los pies Vamos a hacer A un ladito 1 2 3 Al otro lado 1 2 3 Muy bien Hemos dicho Que después de terminar Nuestros ejercicios Nos desinfectamos Las manitos Porque ya hemos terminado La parte práctica Muy bien niños Es importante Que ustedes Sepan la orientación De su cuerpo En relación Al espacio Y eso es lo que Hemos ido haciendo Con los diferentes ejercicios Espero que Les haya gustado La práctica Muy bien Mis queridos Niños y niñas Ahora les invito A que ustedes Puedan Practicar Los ejercicios Que hemos realizado Junto A algún Personaje De la familia Puede ser El hermano El tío O el papá Realicemos Estos ejercicios En familia También Sugerencia Pueden aumentar El grado De dificultad ¿Listo? Bueno mis queridos Niños Nos despedimos Hasta una próxima Chao chao Mis queridos niños Se cuidan 2022 Año De la revolución Cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre De violencia Contra las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Gracias por ver el video.